Hey, ¿qué tal mi gente? Un saludito muy especial. Nosotros somos... Julián Turizo y Manuel Turizo y estamos en Estrellas Teleurban. Bueno, ADN, nuestro primer álbum. Muy contentos, muy emocionados de poder tener ya esto para que todos nuestros seguidores lo disfruten y lo puedan escuchar. Muchas colaboraciones, venimos con Sech, con Ozuna, con Noriel, con Sani Lennox. Pusimos tres años, en realidad, aquí tres años de trabajo, tres años de votar música y de seleccionar cuáles van y cuáles no. Siempre vamos a tener la transparencia que nos gusta tener en nuestra música, pero sí le quisimos poner un poquito de picante, un poquito de rumba y a la gente le ha gustado mucho, gracias a Dios. Cuando vas a sacar tu primer sencillo y termina siendo una bomba tan fuerte como un angry como tú, hay que poner bien fuerte los pies en la tierra y algo que nos comprometió a trabajar muy fuerte. Yo creo que eso nos ha ayudado a ser mucho más disciplinados de lo que veníamos siendo antes. Si es de verdad tu sueño, tú te tienes que preocupar por lo que tú estás haciendo, no importa el sacrificio que tengas a hacer. Si es tu sueño, no importa lo que tengas que pasar para que suceda.